Ah, un cubo no. ¿Por qué un cubo? Mira, consigo un arma. Tengo gente y no tengo niña. ¡Ciego! ¿Cuántas, güey? No sé dónde está otra madre, güey. ¿Dónde está agua? ¡Uf! ¡La madre! Falta uno, falta uno, André al atrás. Mátalo con pico, mátalo con pico. Ahorita, ahorita, ahorita. Ah, viene para acá, viene para acá. Tronco en la cabeza del resto. Tenta, ¿no? Tenta, ¿no? Tenta, ¿no? Tenta, ¿no? por fin pero bien bajito cuate ah que dice que solo se pone el micrófono bueno para sus amigos escucho muy bajito wey si bien bajito muy muy bajito si escucho que esta hablando pero no le entiendo que dice ya no hablo igual como ya esta dentro no puedo hablar fuerte quiso fer no 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 Tengo un M16 verde o un subfusil, ¿verdad? ¿De quién nos ocupa? Yo quiero la M16 verde Yo quiero una carce, ¿no tienen? No, man. Estas están agotadas esas. Pero si la pre-ordené antes. Me tenía algún momento para tu vida, Daniel. ¿Por dónde lo dejaste? Acá la traigo, la M16 la traigo. Acá la traigo. ¿Qué tenías que hacer? A ver, sultalo. Ah, pues sí. Estaba chido. Ah, no manches. Mira, ese dragón no hace juego contra el zombie. Me agredís con verde. Me agredís con verde. Dale, Crisito. Que no entiendo. ¿Lo que te saltó? Otra vez, otra vez. Otra vez. Hombre. Es que con uno no escuchas bien. Ya no tienes el auricular del Play. Ey, el del Play, el que... El otro, este... El que se chingó era el bueno. Oh, hay gente, hay gente, hay gente. ¿Cómo estás? ¿Dirección? Con los zombies, creo. ¿Vamos por aquí, no? No, era yo. Era yo con la... Ah, sí, es que está siguiendo los zombies. Mírate, digo que no los veo. Vamos a ganar el Quad. Aquí hay gente, aquí hay gente 3.45 Se hizo asompar Hay un chingo de gente ¿Verdad que mañana trabaja? No ¿Entonces? ¡Ah, joder! ¡A la vuelta! ¿A qué hora entonces? Ah, hasta tarde ¿Quieres hacer un ninja o qué, Cristóbal? ¿Quieres hacer un ninja o qué, Cristóbal? ¿Quieres hacer un ninja o qué, Cristóbal? Mira, hay mucha gente ahí ¿Qué hay un ninja o qué? ¿Este qué? ¿Este qué? ¿Este qué? ¿Este qué? ¿Y o qué? ¿ stabiliza un ninja o qué, Cristóbal? Plan Provecho ¿Cuál es esa coja? ¿Alto? ¿Para qué? ¡A��� terrorists ¿Dónde está Christopher? No sé Están matando Puta, se han murido Me disparan Me escucho de dónde me estoy disparando Este con uno tienes que hacer Me aguanto Diego Te están niegando Te están niegando Tomado Este está muerto Diego Diego también Baje otro wey No, me están matando Solo quedaba uno Wey Mierda es eso Ahí Si te lo alabraba Alabraba Por suerte Ya me alcanzo ¿En qué nivel del pase de batalla vas tú? ¿Tú? ¿Tú? ¿Quién? ¿Perdón? ¿En qué nivel del pase de batalla vas Christopher? Ah, este Soy nivel 82 Sí, aprovechaste el buff ¿Tú? ¿El qué? ¿El buff? ¿El nivel es grande? Sí Sí No mames Eso es el buff Así la brava Hombre, sin taparse Me la pelan todos ¡Pum! La cabeza Ya, se van por atrás Como te gusta Oh, ya hay gente Tantas escopetas chidas Y me traje la más pendeja ¿Cuál? Una táctica verde Oh, ya está la gente Ah, ah, me quemé lagueado No puedo salir Mira, no puedo No mames, ya viene por mí No, no mames 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 Gracias.